Querida inspiración, a ti que estás ausente Pido en mi presente que no estés así por siempre Yo sé que estás molesta porque sé bien qué se siente No salir del mismo verso hasta la mañana siguiente Escribo a ti porque en mi caso llevo meses Te has enterado tratando porque rayos no apareces Me tienes preocupado, te me has ido tantas veces Que tengo miedo a escribir y que jamás vuelvo a verte Estoy quemando bachas espiritualmente Y estoy pensando en largarme donde no haya gente Donde hable con mi otro yo, solo obviamente Para así resolver y te quedes para siempre Voy a intentar escribir aunque no puedas ayudar Ven a mí que te necesito Sin ti yo me siento distinto Primero escribo y luego existo Logré sobrevivir, no creo durar mucho más Querida inspiración, regresa aquí, que es tu hogar Abrázame por favor, no te pienso escutar Ni mañana ni nunca, gracias por estar ¡Viva el病. ¡黃os! Te dejamos de sehoe! ¡Otong-comous-comous-comous-como! Gracias por ver el video.